¿Cuándo no tenía la maldicia? ¿Cuándo lloró la ausencia? ¿Cuándo tuve el frío de él? ¿Cuándo tuve con la fecha a mí? ¿Cuándo llego al canal abrí? ¿Cuándo escuché a mí? ¿Cuándo tocó brillo entre mí? ¿Cuándo me crecieron a la luz? ¿Cuándo me llamó allá fui? ¿Cuándo me di cuenta estaba ahí? ¿Cuándo te encontré entre mí? ¿Cuándo te remember? Amada, sayang, 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 Cuando llego a carta labrí, cuando es alto que el caballo Cuando llego desprecio y bendito de ahí está Oh, alasaya son de Sayan, sayan, ahí está Oh, alasaya son de Sayan, sayan, ayika Aplausos